... Las nueve y tres minutos de la mañana, tiempo para la entrevista. Hoy con Nerea Cortajarena, portavoz de Euskal Herria Bildu en el Parlamento Vasco. Egunon. Egunon, Eider. Seguimos inmersas en el análisis del EITB Focus, una nueva entrega hoy. Este EITB Focus que coincide con los 100 días del gobierno de Imanol Pradales. Euskal Herria Bildu otorgó 100 días antes de entrar a la crítica. Estamos en el 101. Se acabó la cortesía. Bueno, antes de ir a Valor al EITB Focus, hoy que me he desplazado a Radio Vitoria, si me dejas un momentito, me gustaría felicitar a Radio Vitoria por sus 90 años. 90 años de una radio pública creo que es para celebrarlo. Así que, bueno, pues desde aquí, pues mi felicitación a todos los trabajadores y trabajadoras que hacen esto posible. Y bueno, sí, efectivamente, pues 100 días de gobierno y, bueno, empezamos a ver cositas, ¿no? Yo creo que ya es bastante evidente, como hemos venido diciendo, que se observa un cambio en las formas. Y es muy curioso, ¿no? Porque fijaros que si miramos un poquito para atrás, y no hay que mirar tampoco hace tanto, ¿no? Si retrocedemos un poquito a siete meses atrás, cuando estábamos en campaña, pues nos encontramos con una campaña, pues un poco de trinchera, en la que había un planteamiento casi de todos vienen contra nosotros, en el que, ¿no? Parecía, se hablaba incluso de teorías casi conspiranoicas encabezadas por Euskal Herria Bildu, en la que no se reconocían los problemas, en la que se rehuía un poco de los puntos de encuentro. Y bueno, estamos ahora en una situación en la que yo estaba escuchando a María Ubarrechena esta mañana en Euskadi Ratia, en la que se decía, bueno, que tenemos unos problemas, que esos problemas no se pueden solucionar solos, ¿no? Y también estamos en una situación en la que ayer mismo escuchábamos a Lenda Cari Pradalesca así recitar, pues, el libro, ¿no? Los textos del libro de Pello Chandiano, en aquel libro que presentó en campaña de mirada un poquito hacia el futuro, ¿no? Entonces estamos en ese escenario en el que, bueno, se empiezan a reconocer la existencia de problemas y se empieza a reconocer también que esos problemas, que los retos que tenemos de cara al futuro van a requerir del concurso, de la cooperación de todas y todos. Y yo creo que para estos 100 días, si Euskal Herria Bildu ha conseguido instalar esa idea en el gobierno, pues también es un buen logro. Y también se ven algunas otras cositas, se ve falta de concreción también en algunas de esos planteamientos o esas declaraciones que se hacen y eso es también muy importante a tener en cuenta porque la ciudadanía está atenta y lo hemos visto, ¿no? Hemos visto en el ITV Focus cómo se siguen manteniendo esas preocupaciones sobre las que estuvimos discutiendo y debatiendo en campaña la salud, la vivienda y la gente ahora espera que además de esas declaraciones, pues, se pueda concretar en acciones políticas concretas. También lo esperamos nosotros como Euskal Herria Bildu, ¿no? Y ahí, bueno, pues en las comparecencias de consejeros y consejeras, pues hemos visto algunas faltas de concreción, hemos visto mucha confusión. ¿En qué le gustaría una mayor concreción? Bueno, pues nos gustaría saber un poquito más cómo se van a abordar todas esas cuestiones y qué medidas concretas vamos a poner en marcha para solucionar esas cuestiones, ¿no? A nosotros nos gustaría avanzar, pues como se avanzó el jueves pasado, ¿no? Cuando llevamos al pleno un tema crucial para nosotras, que es el cambio de las políticas de personal y de contratación de Osaki y Detza, que hasta ahora también habíamos discutido muchas veces, pero que nunca se reconocía que existía un problema y que conseguimos el otro día, por lo menos, bueno, pues juntarnos o reconocer entre todos y todas que existe ese problema y que hay que cambiar, por ejemplo, el modelo de OPS en Osaki y Detza, ¿no? Yo creo que son ese tipo de concreciones las que tienen que venir ahora y, bueno, pues... Ese acuerdo que mencionas, OPS aquí y Detza, la semana pasada es importante, por lo que traslada la voluntad de llegar a acuerdos de los grupos, pero también se evidenció la desconfianza que sigue habiendo. Parece que no terminan de fiarse unos de otros. Bueno, eso también yo creo que obedece a de dónde venimos y a dónde estamos. Yo creo que los espacios de confianza se construyen, se irán construyendo. Yo creo que es muy importante que todos entengamos en qué momento estamos y, desde luego, Euskal Herria Bildu tiene muy claro cuál es el momento que está viviendo, cuáles son los retos a los que nos enfrentamos y lo he dicho en otras ocasiones, pero creo que el gobierno de Pradales tiene la ventaja de que Euskal Herria Bildu es una oposición que se hace cargo del momento, que se responsabiliza y que está dispuesta a coliderar las grandes transformaciones que se tienen que dar como país y que nosotras vamos a actuar así, como lo estamos demostrando hasta ahora. También visteis que hemos presentado nuestro diagnóstico sobre Osaquidecha, quiero decir que nosotras estamos demostrando que estamos ahí, a la par que, desde luego, hacemos nuestra labor de oposición con rigor, con 27 parlamentarios y parlamentarias, como nos toca y como es saludable en una democracia que sea saludable. Sobre ese diagnóstico de la situación de Osaquidecha, lo llevarán la próxima semana, que se vuelva a reunir la mesa por el Pacto de Salud. El consejero realizó su diagnóstico en la primera reunión de esa mesa. ¿Son muy diferentes? ¿Difieren mucho? Bueno, nosotras, más que llevarlo a esa mesa, que también se lo hemos hecho llegar al gobierno, como habíamos acordado, el documento, que es un documento extenso, como habéis podido ver, son 150 páginas, bueno, se ha hecho llegar al gobierno para que se pueda analizar con el detenimiento que requiere. Yo creo que este es un documento que hace un análisis en relación a aspectos fundamentales que está viviendo nuestro sistema público de salud y, en concreto, también Osaquidecha. Hace una visión general de cuál es la situación, pero también se repara, digamos, en los elementos para nosotras centrales que, de alguna forma, han atravesado todas las políticas de Osaquidecha y que han hecho, digamos, que este deterioro paulatino de Osaquidecha haya llegado, del sistema público de salud haya llegado a este punto. Y para nosotras hay tres elementos claves en ese sentido. Las políticas de contratación, el modelo de gobernanza y la relación público-privada, que hasta ahora se ha priorizado. Yo lo que he observado en estos días es que, desde el gobierno, el consejero, se ha tratado de hacer un diagnóstico como más centrado o que busca, digamos, más las causas de la situación que estamos viviendo en la pandemia, en el envejecimiento de la situación, digamos, en cuestiones que son cuestiones de época, que están ahí y que tienen su influencia, pero, de alguna forma, se intenta esquivar lo referido a los problemas que ha habido y que se están dando en la gestión de Osaquidecha y que son los que también tienen que tenerse en cuenta si realmente queremos abordar el proceso que requiere la puesta en pie en Osaquidecha. Así que, bueno, la cuestión ahora es ver cómo, en torno a esa mesa, esos diagnósticos, bueno, se pueden abordar, se puede hablar sobre esos diagnósticos, porque una situación tan grave como la que está viviendo Osaquidecha, que yo creo que ya es innegable, no hay nadie que pueda negar la situación que está viviendo Osaquidecha, el mismo Pradable se ha hablado de un problema estructural, pues requiere un diagnóstico en profundidad y ese diagnóstico en profundidad requiere ser también honestos y en ocasiones será seguramente incómodo para quien haya estado gestionando hasta este momento el sistema público de salud, pero hay que ser honestos si la voluntad realmente es dar la oportunidad de iniciar un proceso para frenar este declive y poner en pie Osaquidecha. Hay optimismo entre la ciudadanía y TV Focus nos dice que casi la mitad de los encuestados cree que la situación de Osaquidecha va a mejorar, hay esperanza por la mejora en salud o en educación, pero también se observan recelos en materias como vivienda o seguridad. ¿Qué le parece? Claro, es que los problemas que veníamos teniendo hasta ahora pues son los que afloran ahí, ¿no? Y quizá fíjate, la ciudadanía muestra quizá más esperanza en aquellos aspectos en los que se observa que se abren esos escenarios de cooperación y colaboración, porque es que lo hemos dicho, yo creo que hasta la saciedad, lo dijimos en campaña y lo hemos dicho después, son tiempos de cooperación y de colaboración porque los retos que tenemos entre manos son enormes, ¿no? Y yo creo que la ciudadanía nos mira en ese sentido y por eso quizá se sienta más esperanzado en aquellas áreas en los que vislumbra que se puedan dar esos espacios de cooperación desde la diferencia, desde reconocer que tenemos posiciones diferentes y es más dubitativa en otros aspectos en los que tampoco nosotras vemos claro cuál va a ser el curso de acción, porque tenemos un problema mayúsculo con la vivienda, por ejemplo, pero claro, es que tenemos una coalición de gobierno que tiene posiciones y tiene opiniones muy diferentes en relación a lo que es, a cómo se tiene que resolver esta cuestión de la vivienda, ¿no? Y tenemos una experiencia acumulada de 12 años de coalición de los mismos socios con las mismas discrepancias o las mismas diferencias que nos han llevado también a esta situación de emergencia habitacional que estamos viviendo, ¿no? Con lo cual es normal que ahí surjan esos recelos y también los tenemos nosotras y nos preocupa, ¿no? Ayer... ¿En el tema de la seguridad qué le parece? Pues en el tema de la seguridad también me parece que lo que hay que abordar es con serenidad y con honestidad los debates que sea necesario abordar, ¿no? Hoy escuchaba cómo tenemos un superjueves, ¿no?, de partidos de fútbol. A mí no deja de sorprenderme también que el fútbol llegue a mover tanto como para que una escuela se cierre, ¿no?, porque haya un partido, pero es verdad que si nos retratamos, pues, a los anteriores partidos, en concreto en Anoeta, pues nos dejaron a una persona herida gravemente, a unos incidentes muy graves, a una actuación bastante desproporcionada y todas esas situaciones, pues, son las que generan recelo, ¿no? En la segunda entrega de ITV Focus, hoy apuntan que en Bilbao su principal preocupación es la seguridad, no se refieren a los días de partido, me temo. No, supongo que se refieren a muchas otras cosas, pero quiero decir que son debates que tenemos que abordar con serenidad, con tranquilidad y ofrecer soluciones. La gente lo que está deseando es que nosotros podamos poner encima de la mesa respuestas, que podamos abordar las cuestiones que preocupan y, sobre todo, que hablemos con claridad y que ofrezcamos esas cuestiones. Yo creo que en el ámbito de la seguridad, y así lo comentamos en la comparecencia del consejero Subiría, tenemos pendiente un debate importante sobre el modelo policial, que creo que es importante. Concretamente, fíjate que en Bilbao se consiguió un pacto por la seguridad que diría que nos puede dar una base sobre la que poder empezar a abordar estas cuestiones y trasladar también otros mensajes a la ciudadanía y yo creo que este es el camino que tenemos que abordar. Entre las prioridades de la ciudadanía en este ITV Focus no figura en la parte alta de la lista el autogobierno, aunque sea el debate político del momento. El doble de personas prefieren, además, actualizar o mejorar el estatuto de Guernica que un nuevo estatus que suponga una relación diferente con el Estado. Lo prefieren incluso entre los votantes de Euskal Herria-Bildu, aunque es verdad que aquí la diferencia es notable. ¿Qué le parece? Bueno, yo creo que nos toca hacer mucha pedagogía, porque la realidad es que estamos en una situación en la que incluso aquellas competencias que tenemos están siendo bastante, digamos, que notablemente erosionadas, por decirlo de alguna forma, por el Estado. Decisiones que se toman aquí son después de alguna forma anuladas o limitadas por el Estado y seguramente la ciudadanía algunas veces no es consciente de ello, pero eso está pasando y está, digamos, lastrando muchas de las decisiones que podemos tomar. Hay muchas, muchas decisiones que estoy segura que la ciudadanía quiere que tengan una solución, como es la situación de Osaquidecha, por ejemplo, que requieren que podamos tomar aquí nuestras propias decisiones. Necesitamos, por ejemplo, poder tomar aquí la decisión sobre el número de MIRS, de médicos, de facultativos que tenemos que tener o en las especialidades que tenemos que tener. La ciudadanía, estoy segura que sería favorable a que nosotros aquí podamos tener políticas adaptadas a nuestra realidad socioeconómica, como puede ser un salario interprofesional adaptado a esa realidad socioeconómica. Y en ese sentido creo que, dada la situación y dada el punto de partida, que es un estatuto incumplido en los últimos 45 años y un autogobierno erosionado, limitado, y esto no lo dice Euskal Herriabildu, lo dice una publicación de Olatz Garamendi, que era la anterior, Sailburu de autogobierno, que lo recogió en un libro que se llamaba El autogobierno erosionado o algo así, no recuerdo muy bien, pues creo que nos llevan a la necesidad de avanzar en la discusión de este que tú decías que es el gran debate de la legislatura, el debate sobre el nuevo estatus político, porque necesitamos más competencias, más autogobierno, pero necesitamos también que esas decisiones que tomemos aquí estén blindadas, tengamos la garantía de que esas decisiones van a ser respetadas y no van a ser erosionadas después por instituciones del Estado. Así que creo que en este sentido también nos toca hacer pedagogía. ¿Y cuándo van a empezar los trabajos entre los partidos para abordar el gran tema de esta legislatura? ¿Se encuentran a la espera de que Andoni Ortuzar les llame? Dijo que en este mes de octubre. ¿Están esperando a esto? ¿Podrían activarlo también en el Parlamento? Sí. Bueno, yo creo que los trabajos empezarán. A mí, no sé, no me consta que Andoni Ortuzar todavía nos haya llamado, pero es verdad que él dijo que sería a lo largo de octubre. Entonces, bueno, veremos lo que dan de sí esas conversaciones. Pero bueno, en esta materia yo creo que se han dado en las últimas semanas dos acuerdos muy importantes. Uno en las Juntas Generales de Quipuzcoa, otro creo que ayer mismo en las Juntas Generales de Vizcaya en relación a esa necesidad de abordar un nuevo estatus, de tener el reconocimiento de que somos una nación, el reconocimiento a nuestro derecho a decidir y a la necesidad de una bilateralidad efectiva. Y creo que son dos puntos de partida muy interesantes sobre los que podríamos empezar también a avanzar. Más allá de otros acuerdos que ya existen anteriores en el Parlamento que también nos ofrecen un punto de partida interesante. Pero como los trabajos del Parlamento también se han iniciado recientemente, bueno, pues vamos a ver cómo se inician esas tareas. Y creo que mientras tanto esos acuerdos son muy importantes y también es importante marcar liderazgos claros. Yo creo que con todo lo que estamos oyendo en las últimas semanas es muy importante que también el Lendakari Pradales en este sentido tome el liderazgo porque da la sensación que uno escucha a Immanuel Pradales en el Averrieguna en el que se presenta también como candidato y hace un alegato sobre la necesidad de este nuevo estatus. Pero al día siguiente parece que se convierte en un Lendakari neutro. Y yo creo que eso el ponerse de perfil ante las situaciones que se tengan aunque se tenga digamos un socio con el que estas cosas se puedan generar incomodidades pues bueno, yo creo que es muy importante marcar un liderazgo claro y marcar cuál es la hoja de ruta clara a seguir. ¿Cree que debería ser el Lendakari Manuel Pradales quien liderará los trabajos sobre un nuevo estatus el avance del autor gobierno? Creo desde luego que el Lendakari cuando habla no marca su posición a nivel personal y creo que desde luego la función del Lendakari no es la de esperar a que los partidos tomen decisiones creo que él tiene que tener también un papel de liderazgo claro. ¿Y qué iniciativa cree que debería tomar el Lendakari en este sentido? Bueno, yo creo que eso le corresponderá al Lendakari no vengo yo aquí de consejera del Lendakari pero bueno yo creo que que existen cauces Se lo preguntaba porque como plantea que sea el Lendakari quien asuma el liderazgo y estábamos hablando de un espacio en el que los partidos bien en el Parlamento o fuera del Parlamento si Andoni Ortuzan inicia esa renda de contactos puedan realizar esos trabajos no sé si se refiere a una relación bilateral con Pedro Sánchez con el gobierno de Madrid o a una coordinación de los trabajos que se puedan hacer en Euskadi. Yo lo que me refiero es a un liderazgo político claro que ponga en evidencia cuál es el proyecto político cuál es el proyecto político y cuál es el debate que se tiene que dar que se marque cuál es el debate que se tenga que dar y que no se ponga de perfil eso es lo que estoy pidiendo. A partir de ahí podría llegar al Parlamento Vasco una iniciativa similar a la de las Juntas Generales de Guipúzcoa de Vizcaya es cierto que el Parlamento Vasco ya se expresó creo que en 2019 en favor del derecho a decidir no sé si contemplan llevar una iniciativa de este tipo y activar ese debate también en el seno de la Cámara. Habrá que ir viendo la verdad es que habrá que ir viendo lo que dan las conversaciones habrá que ir viendo cómo se van moviendo las cuestiones yo creo que más allá de la metodología lo que necesitamos es iniciar los procesos iniciar el trabajo con tranquilidad con sosiego pero creo que es un trabajo que el acuerdo que debemos alcanzar en torno al nuevo estatus político es un trabajo que es un acuerdo que va más allá de lo que son los partidos políticos o lo que es el propio Parlamento creo que es un acuerdo amplio el que tenemos que conseguir un acuerdo en el que tenemos también que dialogar y hacer partícipes y que tiene que digamos recoger también pues a los agentes sociales a los sindicatos a la academia tiene que recoger digamos todo ese amplio aspecto para que el acuerdo que se adopte aquí tenga solidez y pueda ser llevado después a Madrid Le quería preguntar también sobre Gogora parece que las espadas están en alto en el Instituto de la Memoria una de sus candidatas al Consejo de Dirección quedó fuera y amenazaron con irse ¿lo van a hacer? Bueno yo creo que con respecto a Gogora lo importante es que se haga una reflexión que se haga una reflexión profunda de las consecuencias que ha tenido lo ocurrido y es que yo creo que tanto Pilar Garayalde que habló de revictimización y discriminación como María Jauregui en un tuit que creo que fue vamos muy claro en el que señalaba que se ha perdido una oportunidad fueron muy claras y que reflejaron muy bien pues las consecuencias de lo ocurrido en Gogora y yo creo que teniendo en cuenta que tenemos por delante un proceso de construcción de una memoria completa integral inclusiva y que eso es la base de la convivencia pues creo que merece una reflexión lo ocurrido y que creo que las víctimas de las violencias del Estado que también se han dado hayan quedado nuevamente fuera de un espacio como Gogora pues requiere una reflexión profunda ¿y en esa reflexión contemplan marcharse? Nosotras lo que hemos pedido es una reflexión una reflexión para que para que Gogora sea ese espacio que debe ser y desde luego creo que todas y todas deberíamos todas y todos deberíamos hacer esa reflexión Hay una cuestión más que quería plantearle trasciende del ámbito parlamentario pero están trabajándose en las juntas generales la reforma fiscal de este año ¿saben en qué fase está? Bueno pues todavía sabéis que se llegó a un acuerdo sobre bueno digamos las bases que debería tener esa reforma esa reforma fiscal creo que es un acuerdo interesante porque porque vamos hemos hablado también a lo largo de la entrevista de tantas de tantos retos de tantas cuestiones que tenemos que abordar que van a requerir sobre todo porque parece que las cosas bueno no van a venir muy bollantes en lo económico que van a requerir que abordemos una nueva fiscalidad que esté a la par ¿no? de esos grandes retos que tenemos por delante y de momento lo que falta ahora es que eso se materialice en una orden en una orden foral ¿no? no sabemos en qué tiempo se va a producir eso ya debería haber estado no todavía no está y veremos lo que da de sí pero yo creo que esta es una cuestión muy importante y que ese acuerdo como le trasladó Peyo Chandiano el viernes pasado al Lendakari Pradales debería también ser extendido a otros a otros ámbitos una última y como estábamos valorando el ITV Focus y siempre entra la valoración de líderes en este ITV Focus la nota más alta la recibe el Lendakari y Manuel Pradales le sigue Peyo Chandiano ¿qué nota les pone usted? Bueno, yo qué nota les voy a poner a Peyo Chandiano la mejor y a Pradales no ¿la prueba? no soy yo no me gusta mucho esto de poner notas yo a Lendakari Pradales más que ponerle una nota lo que le pido es que pase ahora que que está tan que se está leyendo los discursos de Peyo Chandiano y lo reproduce lo que le pido es que eso se lleve a la práctica política que que se generen espacios de cooperación y colaboración con esos dos líderes que que están ahora creándose en Euskadi que que colabore y que coopere también con con Peyo o Chandiano y que y que lidere y le pido un liderazgo claro en cuestiones tan importantes como las que hemos hablado hoy a lo largo de esta entrevista Osnerea Cortajarena portavoz de Euskal Herria Bildu en el Parlamento Vasco nuestra invitada esta mañana Esquerri Cascón Esquerri Cascón Esquerri Cascón